Muchísimas gracias corazón, guapa, ole, ole, cinco miembros de Yanni, esos son disculpas, esos son disculpas Luego vendrá un pavo que tiene 950 años y es un puto retrasado mental y se compró una casa por un bocadillo de lomo y un abrazo y te dirá Tío, este pavo, tío, es que si pudiera describirlo, sinceramente, como me cae, me banea El amigo de Felipe 360, ¿no? El amigo de Felipe 360 A ver, puse el clip en Twitter, pero no sé si va a ser más largo o más corto A ver, es un poco más largo el que puse yo, pero a ver, vamos a ver los dos, no voy a ser que caiga algo diferente Compró una casa por un bocadillo de lomo, luego vendrá un pavo que tiene 950 años y es un puto retrasado mental Y se compró una casa por un bocadillo de lomo y un abrazo y te dirá No, pero es que los jóvenes de ahora se compran un café en Starbucks y tu hijo de la gran puta te compraste una casa con el sueldo de tres putos meses Y vienes aquí a dar clases a no sé qué, a no sé quién Una casa que te costró un puto abrazo y la vendiste por 400.000 euros Hola Javi, como estás solo te quiero agradecer porque el mes pasado se murió mi mamá y fuiste de ayuda para no pensar solo gracias Lo siento mucho, lo siento muchísimo, qué pérdida tan dura Tía, que hay más grande que una madre, que hay más grande que una madre, tío Un abrazo enorme, un abrazo enorme, me alegro de haber servido de compañía, tío Me alegro de haber servido de compañía y lamento muchísimo, tío Las mamás son lo mejor que hay en la vida Lo único que escuché, que hostia, Final Fantasy VII, mejor juego, tío, chaval A ver, el Felipe 380 será este, ¿no? Este será Felipe 380 Habla del tema de la vivienda, pero fíjate tú lo que compara, eh Luego vendrá un pavo que tiene 950 años y es un puto retrasado mental y se compró una casa por un bocadillo de lomo Es un retrasado mental porque se compró una casa Por un bocadillo de lomo y un abrazo No, pero es que los jóvenes de ahora se compran un café en Starbucks Y tu hijo de la gran puta te compraste una casa con el sueldo de 3 putos meses Y lo comparan con que no, es que los jóvenes de ahora se compran un café en Starbucks Vas aquí a dar clases a no sé qué, a no sé quién Una casa que te costró un puto abrazo y la vendiste por 400.000 euros Es verdad, el link de WhatsApp lo podría haber puesto en la descripción Pero bueno, el link de WhatsApp que lo pongan ahí en el comentario fijao No sé si estará el Iván por aquí Vas aquí a darle lecciones a gente joven que gana 1.000 euros Paga 800 de alquiler o 700 o 500 Bueno, pero entonces no te compres un café en el Starbucks Con 500 para vivir Es que unas cosas que digo, muérete ya por favor Yo lo digo y lo repito Hay que matar a la gente que tiene más de 70 años Tío, ¿esto no sería un discurso de odio? O sea, porque claro, dicen que discurso de odio es Y de facha, ¿no? Discurso de odio y de facha, ¿no? Es cuando tú dices que, pues, cosas que no son progres, ¿no? Pero esto literalmente no sería un discurso de odio Hay que matar a toda la gente O sea, claro, es que yo iría incluido en este formato Yo solo lo digo, yo lo digo Igual, igual deberíamos empezar por ahí Factores Igual La gente es sucha, factores A ver, voy a ver el otro, a ver si en el otro decía algo más Se rompe la nevera, se rompe no sé qué, tío A ver, creo que está hablando sobre el tema del ahorro, ¿eh? O sea, vives al día que... Todos los progres, wow, que son iguales No, todos no Todos no, la verdad Yo conozco y me llevo con mucha gente que es súper progre y tal, ¿no? Pero es que este pavo... Es que está la gente progre y luego está el grupo de Felipe 360, 380, 390 y todos ellos, ¿sabes? O sea, este discurso que ya fuera parte del punto, ¿no? Que se puede discutir el punto, ¿no? Es que ahora ahorrar es más difícil porque la vida está así, asá, ¿no? O sea, creo, si no le estoy perdiendo el punto, ¿no? Intentando pillar lo que es la argumentación que está intentando dar Es que, bueno, pues que ahora ahorrar, según él Porque imagino que habrá vivido en la época O conocerá a alguien que le ha hablado muchísimo, ¿no? De cómo se vivía en esa época Y que con Franco se vivía mejor, ¿no? Al final lo que está diciendo Entiendo que lo que está queriendo decir es que ahora la gente no puede ahorrar Porque, claro, porque la casa es muy cara Y no sé qué, es muy caro Y entonces te viene alguien, ¿no? Te viene un viejo y te dice Hombre, claro, es que te compras chuminán, ¿no? Te compras capricho como un café en Estarba Vamos a ver, el café en Estarba se lo toma El mismo que come todos los fines de semana en la calle ¿Vale? Estás a tu nivel de vida Pero es que no tiene, es que no Estás haciendo analogías Y estás comparando cosas que no tienen nada que ver Sinceramente la una con la otra con los argumentos O sea, el problema de hoy Son muchísimos para analizar Y yo no sé ni siquiera si se trataría de la época en sí ¿Vale? El problema de hoy es que la mayoría de las empresas Pues se le dan ciertos beneficios Y se le exige poco Para que paguen sueldos que son bastante Para que paguen sueldos que sean más o menos Que vayan de la mano con el nivel de vida Hola Javi, todos lo del chat te perdonamos Oigan chat, no pongan ZZZ Mejor pongan viva el salseo PD Javi, se te quiere un montón Oye Javi, para cuando irás a visitar a Houston, Texas No tengo mucho plan de Houston, la verdad Tengo muchas ganas de conocer Estados Unidos Pero entran más en mis planes, ya sabes, como yo soy Friki, ¿no? En plan Miami, Los Ángeles, California Que me pueda pasar por el Universal Que me pueda pasar por el Disney de Florida A ver, me gustaría ir de California Me han dicho que el de California es súper pequeño Me han dicho que es mejor el de París que el de California Que el de California es el original Pero me han dicho que es mejor el de París Pues fíjate tú Que también te digo yo que el de París es mejor que el de Hong Kong Pero bueno, me gustaría ir al de tal A ver, es que no creo ni siquiera Yo creo que va más en función de lo que se le exija a las empresas Y que se le exija a las empresas Y los beneficios que se les dan a las empresas, ¿vale? Yo creo que va más por ahí Que otra cosa Porque aceptas PambiCoins como donación Sí, sí Oye, ¿os puedo poner cartera de PambiCoins? No se puede, ¿no? Tendría que ser Solana, ¿no? Lo que tengo que daros Pero no tengo ni puta idea de cómo se hace eso, la verdad Pero bueno, si me queréis dar unos PambiCoins Los acepto también, ¿eh? Escúchame Oye, pues no sería mala idea, ¿no? Javi, haz tu propia cripto Ay, yo no tengo ni puta idea de esas cosas Escúchame, no sería mala idea, ¿no? Poner ahí para que me pueda la gente dar Pero claro, es que no se puede, ¿no? Tengo wallet, tengo wallet en Phantom ¿Puedo ponerlo para que la gente me done PambiCoins? ¿Eso se puede hacer? No, ¿no? Oye, pues sería la polla porque es poco, ¿no? Es baratito Y ahí lo tengo, ¿no? Sí se puede Hostia, explicarme cómo se hace eso Yo lo pongo Os lo pongo para que me donéis en PambiCoins ¿Pero se puede poner que salgan alerta? ¿Sí? ¿Puedo poner la wallet? No, me lo creo, no me lo creo A ver si os voy a poner algo y me vais a timar y me vais a robar A ver, pero mi wallet A ver, yo tengo aquí mi wallet Ok Y que tengo aquí el código QR, ¿no? Ah Claro, pero tengo que poner Solanas ¿Puedo poner Solanas, no? ¿Puedo poner Solanas? Tengo que poner Solanas, ¿no? Hostia, espérate Vamos a terminar esto y ahora lo hablamos Pero no me está fake Si das la dirección de Solanas No, no, pero eso es para qué Bueno, la movida Las empresas te pagan el mínimo que te exijan El mínimo que puedan pagarte es el mínimo que te van a pagar Y si a ti te pone que como mínimo que te pueden pagar esto, ¿vale? Como máximo que pueden ceñirse a pagar lo mínimo Pues ellos te van a pagar lo mínimo para quedarse ellos lo más Y eso es así Si todas las empresas les exigen que paguen X Pues pagarán X, ¿vale? Pero si todas las empresas les están exigiendo Que te pueden pagar este mínimo Pues van a tirar para el mínimo, ¿no? Para el máximo, claro Evidentemente Y se van a quedar ellos más Cuando en realidad las empresas sí pueden pagar un pelín más Ese pelín que sea suficiente para que tú tengas una vida Pues no de sobrado Pero más o menos, ¿me entiendes? Pero de todas maneras lo que está diciendo es el capo De que las casas en los años 80 se compraban por un bocadillo Y por un... Bueno, no sé si se ha hecho este en los años 80 Y es una discusión que tiene en Twitter Por un bocadillo y un abrazo Se rompe la nevera Se rompe no sé qué Pero es que esto que está diciendo Alex el capo Yo creo que sería toda la vida El que haya tenido un trabajo normal, corriente y humilde Ahora las personas normales Y las personas de los años 80, de los años 90 Y de los años 70 que tengan trabajo humilde Vanessa, un beso De hecho, pienso que ahora es más Porque tenemos más tecnología y se nos estropean más cosas También seguramente pase eso No sé qué Quieres ser una persona normal Y viajar una vez cada cinco putos años Antiguamente las personas no viajaban tanto A la playa En un año que estaba la cosa espléndida A la playa A un año especial Bastas tus ahorros Porque claro Ahora tenemos más gastos Que la gente de hace 50 años Luego vendrá un pavo que tiene 950 años Y es un puto retrasado mental Y se compró una casa Dicen por ahí Es más, a más sube el sueldo mínimo A más sube el sueldo mínimo Más baja el suelo El suelo me imagino que te refieres al sueldo ¿No? Medio y mediano No entiendo de economía No os voy a dar clases Pero simplemente los datos son muy objetivos ¿Vale? Mia, es que no sé dónde se saca Que las casas se las compraba con un bocadillo Claro, o sea Tú ves a perspectiva Y tú dices Hostia, es que a mi padre le costó la casa 3 millones de pesetas Hombre, pues claro 3 millones de pesetas Claro Hostia, ojalá compra hoy una casa por 3 millones de pesetas 18.000 euros Pero claro, es que tu padre cobraba 400 euros El equivalente ahora a 400 euros Cuando eran las pesetas O sea, yo me acuerdo Mi primer sueldo Mi primer sueldo O sea, el primer trabajo donde yo estaba Si no me equivoco Yo cobraba 60.000 pesetas 60.000 pesetas Y echaba a las 8 horas Vamos, un jornal De repartido de pedidos Mensajeros O algo así era Con la motillo De piezas de mecánica Y me cobraba 60.000 euros 60.000 euros 60.000 pesetas Y yo daba Me pagaba mi moto Me compré mi moto Ayudaba en casa No me acuerdo cuánto daba ¿Vale? Claro, 18.000 euros Claro, 18.000 euros Pero cuánto cobraba Un beso, Cocoro Un beso Muchísimas gracias, guapo Y aquí vino uno, de hecho Y me dijo Vamos a ver Lo de que se mueran los de más de 70 Está claro que es una broma Sí, una broma desagradable Claro, una broma de odio Y lo de que se compraron Una casa con el sueldo De 3 meses O 6 O un año Es totalmente verídico Circulen Además, ¿no? Circulen Y es como Yo recuerdo que mis abuelos Yo los he conocido a mis abuelos Pagando la casa Con todo el trabajo de su vida ¿Sabes? Javi, ¿cuántos años llevas vivo? Que estabas cuando existían las pesetas Hombre, es que yo Yo pienso en pesetas Espera, Lee Ustedes que son críos La mayoría de los de aquí En la hora golfa Pero cabrón, yo pienso en pesetas ¿Cuánta gente hay aquí Que piensa en pesetas? Claro, pero sé que las pesetas Fueron antes de ayer Las pesetas fueron Yo mi juventud era peseta Vamos, de hecho ya Cuando ya tenía yo Mi carnet de conducir Los 20 añitos y demás Bueno, no, no, no Ya había euros Ya había euros Claro, los euros Los pusieron cuando yo tenía 16, 17 años Y cuando empecé a salir Con la motillo y demás Me acuerdo yo que salía Con 12 euros el fin de semana Me daba para todo, ¿eh? Para la gasolina, para la moto Para esto, para lo otro Que... Pero bueno, eso Con el sueldo de tres meses Pagabas la casa ¿Qué casa pagabas con el sueldo de tres meses? ¿De cartón? O sea, porque yo, mi abuela Es lo que te digo Mi abuela al piso Lo termino de pagar La conoces Vamos, casi toda la vida Y me dice 20.000 euros Costaba una casa en 1985 Y 7.000 y 8.000 euros, ¿eh? Y 7.000 y 8.000 euros Costaba la casa 7.000 y 8.000 euros Si tú pagabas así a mano Te podía costar 7.000 euros Pero claro, el salario Mira, el salario eran El SMI pasa de 11.400 pesetas O sea, 68 euros y medio Al mes En este año A 15.000 pesetas En el 77 O sea, 90 euros 18.000 pesetas O sea, 108 euros En el 78, ¿vale? En los años 80, mira 25.154 euros Al principio de los 80 Si es que te lo estoy diciendo Si es que yo en la... En el primer curro Que yo trabajaba Como que era un curro de Un beso, Supermark Que de tiempo Supermark Lleva siendo miembro de mi canal Muchas gracias, guapo 52 meses, ¿eh? Lo que sí voy a cambiar Voy a encargar nuevos emotes, ¿verdad? Ya los emotes más quemados Que la Pipon Indio Javi, yo me acuerdo Que el cine en Chipiona Costaba 25 pesetas Que sí, hombre Es que es tontería Es que yo no sé Dónde saca este hombre Hombre, a lo mejor A lo mejor El porcentaje La proporción De cuánto te costaba La hipoteca En comparación Con los gastos que tenías ¿No? En aquella época Cuánto se te quedaba, ¿no? Pagando todas las facturas Para vivir y todo el rollo ese En comparación con el suerdo La proporción ahora A lo mejor es más chunga Porque tenemos más gastos Las facturas son más caras Tenemos más aparatos Más electricidad Los coches tienen más errores O antes incluso No se usaba tanto el coche Ahora viajamos Ahora Yo me acuerdo cuando Yo me acuerdo cuando Yo era chaval Eso de un viaje Eso de un viaje A otro país Así en plan Uff Era alguien que Que tenía pasta, ¿eh? En el edificio, ¿eh? Alguien del barrio Que se Alguien del barrio Que se iba a Disneyland París Eso, 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 eso Vamos, ese tío Era el director Del banco del barrio Ah, ¿eh? Tenemos otra vida Diferente, es diferente Es diferente y ya está Pero yo es que no entiendo De economía Yo no sabría ni explicaros El tema de la inflación, ¿no? Y que vayan Esto vaya moviéndose Además, yo eso no entiendo Yo no sé hablaros de eso ¿Vale? Pero sí que es verdad Que es absurdo O sea, es absurdo Nadie compra una casa Con tres sueldos Nunca, nunca en la vida Nadie ha comprado una casa Con tres sueldos A no ser que fuera De cartulina la casa O sea, no tiene sentido ninguno Depende la casa Dice, una casa vale 300.000 euros Warlock Depende Una persona que se compra Una casa de 300.000 euros Lo normal que yo creo Que se gasta la gente En un piso Son 100.000 O cosas así, creo 100.000 150 Antwort Que se gasta la gente Gracias por ver el video.